Muy bien, bueno, en esta clase de introducción a las angiospermas vamos a continuar con la caracterización de los distintos órganos que se encuentran en esta estructura realmente emblemática del grupo como son las flores. Entonces en esta clase voy a cubrir algunos elementos que tienen que ver con el verticilo que conocemos con el nombre de androceo y el verticilo que conocemos con el nombre de gineceo. Estos dos verticilos son los dos verticilos más internos en la flor y usualmente son los verticilos que presentan una serie de complejidades mayores a los verticilos que vimos previamente en el cáliz y la corola. Bueno, si volvemos a examinar nuestro esquema básico de una flor monoclina, en este esquema de corte longitudinal, vemos en primer lugar el receptáculo como el tallo en el cual se van a insertar todas las hojas modificadas que conforman la flor. Bueno, recuerdan que tenemos a los sépalos como las piezas que componen el cáliz, los pétalos como las piezas que componen la corola y como parte de los dos verticilos más internos de la flor tenemos por un lado los estambres como piezas del androceo y por último tenemos el gineseo, que desde un punto de vista topográfico en él reconocemos tres grandes partes. El estigma, que es el lugar donde va a llegar el grano de polen. El estilo, que es el lugar por donde se va a desarrollar el tubo polínico para alcanzar los óvulos. Y el ovario, el lugar donde vamos a encontrar los óvulos. Al conjunto de estigma, estilo y ovario es lo que se le denomina pistilo y eso está formado por las hojas carpelares o comúnmente denominados carpelos. Los carpelos son las piezas que conforman el verticilo que denominamos gineseo. Son el equivalente a lo que en el androceo son los estambres o lo que en la corola son los pétalos y lo que en el cáliz son los sépalos. Y ahí tenemos indicados justamente los óvulos, que son las estructuras adentro de las cuales va a estar desarrollado el megasporanquio. Muy bien. Entonces, en esta imagen de una flor de manzano, vemos los estambres como integrantes del androceo. Y ahí llegamos a visualizar un poco los estigmas de los distintos carpelos que están conformando el gineseo en el manzano. Entonces, es importante tener presente que una de las razones, tras estas complejidades extra que vamos a ver que presentan estos verticilos, se debe justamente a que androceo y gineseo son los verticilos donde se ubican los esporangios en las angiospermas. Muy bien. Entonces, comenzando con el androceo. El androceo, como recién les adelantaba, es el verticilo que está formado por estambres. Y un estambre típico reconocemos. Una parte estéril, que es el filamento. Y una parte fértil, que es la antera. Es ahí el lugar donde precisamente se van a ubicar los esporangios. Más precisamente, los microsporangios o sacos polínicos. Entonces, veamos en un corte transversal de lo que sería una antera típica, qué estructuras podemos llegar a ver. Bueno, en primer lugar, es un órgano que está en estado de desarrollo primario. Recuerden que es una hoja modificada. Vamos a encontrar como tejido de protección la epidermis. Luego, inmediatamente debajo, encontramos una capa denominada endotesio. Que tiene unas paredes engrosadas de manera desigual. Y que colabora, digamos, más que colaborar, juega un rol importantísimo en la apertura delantera. Para liberar los granos de polen. Luego tenemos una serie de capas intermedias. Y rodeando cada microsporangio tenemos una capa denominada tapete. El tapete es la capa encargada de nutrir a, en principio, las esporas y eventualmente a los granos de polen. Es la que contribuye con los recursos necesarios para que estas estructuras se desarrollen. Y ahí tenemos el microsporangio o saco polínico. En una antera típica tenemos cuatro microsporangios o sacos polínicos. Pero ese número varía a lo largo de las angiospermas. Desde uno a cientos. Pero digamos que el que una antera tenga cuatro sacos polínicos o microsporangios es la situación más común. Y luego todo eso está, de alguna manera, unido por una masa de tejido parenquimático que se denomina conectivo. Y obviamente toda la antera es alimentada por un suministro vascular, en la forma de un haz vascular. Si notan, en ese lugar donde está marcado estomio, se llama estomio porque ese es el lugar por donde se va a abrir la antera para liberar los granos de polen. Observen cómo el endotesio se reduce en grosor. Esa es una zona de debilidad de la antera y es por donde naturalmente se abre la estructura. Muy bien. Dentro de lo que es la antera, ven que podemos reconocer como que dos partes en esta antera. A cada una de esas partes, formadas por dos microsporangios, se le denomina teca. O sea, esta es una antera con dos tecas. Hay algunas anteras que tienen una sola teca y hay algunas otras anteras que pueden llegar a tener más. Pero esto que observamos acá es como que la situación más común. Muy bien. Y acá tenemos un corte anatómico propiamente de una antera. En este caso es de una liliace, donde podemos reconocer estas partes que estábamos observando recién. Se ve claramente una capa de células en superficie. Si recuerdan de nuestras clases de anatomía, es lo que identificamos como el tejido de la epidermis. Vemos ahí una capa bien diferenciada de células grandes, que es el endotesio. Luego hay una serie de capas con células un poquito aplastadas. Esas son las capas medias. Y luego tenemos esa capa más interna, que se denomina tapete. Ven que son unas células grandes con unos núcleos prominentes. Esas son las responsables de producir las sustancias nutritivas y las sustancias que van a ayudar a la formación de las esporas. Eventualmente de los granos de polen, que ya incluso los vemos ahí en formación. Bueno, ese espacio es lo que conocemos con el nombre de microsporangio. Ahí podemos visualizar el as vascular. Y bueno, acá vemos todo lo que es la masa de la teca. Y todo el resto de tejido que une todas estas partes es el tejido parenquimático que denominamos conectivo. Bueno, muy bien. El androsio entonces es el verdicilo que está formado por estambres. Y en muchas flores no es una cosa muy evidente, pero en algunas otras flores es como el verticilo más conspicuo. Y ese es el caso de todo un gran grupo de leguminosas. Todo lo que se conoce actualmente como el clado mimosoide. Donde justamente uno de los elementos más atractivos de las flores no es el cáliz, no es la corola, no es el gineseo, sino que es el androsio. El androsio, en este caso formado por numerosísimos estambres con unos filamentos muy largos, es la parte más conspicua de la flor. O sea que hay, en algunos grupos de plantas, puede realmente representar un elemento bastante significativo de todo lo que es el despliegue floral para atraer a los polinizadores. En algunas otras plantas los estambres no son tan numerosos, pero igualmente son bastante significativos para permitirnos llegar a una identificación del grupo del que estemos hablando. En este caso en particular, en esta flor, que es de Ligustrum lucidum, una de nuestras malezas leñosas más problemáticas en Uruguay. Reconocemos en esta flor el cáliz, después tenemos una corola, el gamopétala en este caso. Ahí llegamos a ver el estilo y el estigma que me marcan el gineseo. Y como cosa bien prominente en esta flor, vemos el androsio formado por dos estambres. Esta condición de tener dos estambres y que estén tan salidos de lo que es la estructura de la flor, si comparamos lo que es el tamaño de toda la flor, vemos que los estambres se encuentran prominentemente excertos. Esa es una característica distintiva de la familia oleace, familia de Ligustrum y la familia de los olivos. O sea que el androsio puede no ser muy visible y no ser muy diagnóstico en algunos casos, pero en algunos otros puede ser muy vistoso y suministrarnos la información más esencial para poder identificar a un grupo de plantas. Ok, entonces vamos a ver ahora las distintas variantes o algunos de los caracteres principales. Yo no voy a cubrir todos los caracteres que podemos obtener, todas las características que podemos llegar a observar en el androsio, sino voy a comentar algunas de las más importantes. Y una de ellas es cómo es que se da la soldadura entre las piezas del androsio. Habíamos visto en cáliz y corola que si las piezas se encontraban soldadas o unidas, teníamos cáliz, gamo, sépalo, si estaban soldadas o dialis, sépalo, si estaban libres y lo mismo con la corola. Bueno, en el caso de las piezas del androsio, eso no es excepción, solo que se aplica otro tipo de terminología. Entonces una de las situaciones que podemos tener, como la que observamos en esta rosa, es que los estambres estén totalmente libres. Esa es una situación bastante común en las angiospermas. Otra cosa que es importante es el número de estambres, como vimos recién cuando hablábamos de la familia Oleacen. O sea, el número de los estambres va a ser importante usualmente cuando tenemos pocos estambres. El número de estambres tiende a ser constante en cada una de las especies. Cuando son numerosos, como en el caso de la rosa, generalmente lo que se manejan son algunos rangos. Y simplemente no se da un número preciso, se dice que los estambres son numerosos. O sea que el número de los estambres es importante y otra cosa que es relevante es ver si esos estambres están libres entre sí, como es en este caso, o si están soldados y de qué forma están soldados. Entonces para ver los distintos tipos de soldadura, yo les voy a mostrar algunos de los elementos, de los tipos más comunes. Uno de los tipos comunes de soldadura es cuando la soldadura se da a lo largo de los filamentos, como este ejemplo que vemos aquí de una leguminosa. Esto es lo que se conoce con el nombre de androceo diadelfo. Di, porque son dos, y adelfo hace referencia a que los filamentos están soldados. O sea, el androceo diadelfo es un androceo que presenta filamentos soldados. En este caso, como están formando dos grupos, se dice androceo diadelfo, pero en función de cuántos grupos se formen de estambres, vamos a ver que se lo llama de manera distinta. Otro androceo que tenemos es el androceo sinfiandro, que es un androceo donde los estambres están fusionados completamente, tanto a nivel de los filamentos como de las anteras. Y esa es una situación que vemos, por ejemplo, en las plantas de los zapallos, las sandías, los melones, la familia cucurbitácea, digamos, no toda la familia, pero sí un grupo importante, tienen este tipo de androceo. Y otro tipo de androceo, de hecho, el androceo que caracteriza a la familia con mayor número de especies a nivel mundial, y también en nuestro país, es el androceo sin anterio, que es un androceo donde la soldadura está a nivel de las anteras. Los filamentos son libres entre sí, pero las anteras están fusionadas formando un tubo, como vemos acá, y eso es lo que se denomina androceo sin anterio. O sea, vemos que todas las combinaciones son posibles, o bien los estambres están soldados por los filamentos y no por las anteras, o están fusionados por las anteras y no por los filamentos, o están totalmente fusionados. Entonces, para ejemplificar esto, acá tenemos una leguminosa, es un caso de androceo de Adelfo, donde vemos un grupo de estambres soldados, ahí vemos la parte soldada de los filamentos, ahí tenemos la parte libre de los filamentos, y ahí tenemos justamente un estambre libre que formaría, como quien diría, el segundo grupo. Entonces vemos que, en este caso, que tenemos 10 estambres, tenemos uno libre y nueve soldados por la porción basal de los filamentos. Esto es lo que conocemos como androceo diadelfo, y es una de las características distintivas de una de las familias más grandes en el planeta, que es la familia de las leguminosas. No todas las leguminosas tienen este tipo de organización de los estambres, pero sí un grupo bastante significativo de ellas. Entonces esto es lo que conocemos como androceo diadelfo. Otro tipo de Adelfia es la que encontramos, por ejemplo, en Citrus. En Citrus hablamos de un androceo poliadelfo. ¿Por qué? Porque en Citrus reconocemos distintos grupos de estambres soldados por los filamentos. Entonces, por eso le decimos poliadelfo. Hay varios grupos de estambres soldados por justamente los filamentos. Otra situación es la del androceo monadelfo, que es una de las características más distintivas de los hibiscos. Acá tenemos representado a nuestro hibisco nativo, el hibiscus striatus. Y en esta imagen de la flor, donde yo removí parte del cáliz y parte de la corola, para poder observar los verticilos más internos, vemos que hay un tubo, que es el tubo formado por los filamentos soldados. Pero los filamentos son de diferente longitud. Por eso es que ustedes ven como que hay distintas capas donde se están evidenciando las anteras. Tenemos, por un lado, estambres con filamentos bien cortos. Y tenemos estambres con filamentos largos y después todos los intermedios. Entonces, este es un clásico caso de una androceo monada. El foven que por el centro del tubo, nosotros no lo vemos, pero vemos cuando emerge, va transcurriendo el estilo y eventualmente llegamos a la parte del estigma que tiene esa forma bien como de sombrilla. Otro lugar donde podemos encontrar otra forma de androceo monadelfo es en el paraíso, de árbol tan común en el ornato público de nuestras ciudades. El paraíso pertenece a la familia meliacee y una de las características distintivas de la familia meliacee es justamente presentar un androceo monadelfo. Ese tubo tan característico en lo que es la flor del paraíso es un tubo formado justamente por filamentos. Y ahí vemos las anteras en la parte apical. Muy bien, el androceo sinfiandro lo visualizamos en esta flor de un zapallo. Aquí en esta flor también igualmente removí parte del cáliz, removí parte de la corola para ver el androceo. Esta es una flor diclina. Recuerdan que teníamos flores diclinas donde una planta podía presentar flores o solo estaminadas o solo pistiladas. En el caso de los zapallos son diclinomonoicas. Entonces en una misma planta tenemos ambas tipos de flores, las pistiladas y las estaminadas. De esto que tenemos acá, estamos hablando de androceo, entonces es una flor estaminada. Y ahí vemos la porción soldada de los filamentos y ahí tenemos la porción soldada de las anteras. Todo está totalmente fusionado y es lo que se conoce como el nombre de androceo sinfiandro. Bueno, y el otro tipo de androceo que les había comentado es el androceo sinanterio, donde los estambres están soldados por las anteras. Esto que tenemos acá es una achicoria y lo que estamos viendo acá es una inflorescencia, de esas que denominábamos seudantio porque la propia inflorescencia tiene aspecto de flor. Acá tenemos varias flores que están muy próximas entre sí y que están como exponiendo hacia el centro esos dos verticilos más internos que son el androceo y el gineceo. Entonces ahí en una de esas flores podemos ver los filamentos libres de los estambres. Y en esa parte azul tenemos el tubo formado por las anteras soldadas. Y observen cómo por encima de ese tubo ya está saliendo el estilo con los estigmas. En este caso totalmente recubierto de granos de polen. Entonces con estos distintos ejemplos vemos algunas de las distintas variantes con las que se pueden presentar los estambres en las flores. En algunas flores, aparte de tener estambres fértiles normales, dentro de los cuales se va a producir la meiosis, se van a producir las esporas y estas se van a desarrollar en granos de polen o gametofitos masculinos. Aparte, algunos estambres no se desarrollan en el sentido de que produzcan granos de polen, pero sí cumplen con otros roles usualmente vinculados con los de ofrecer algún tipo de atractivo para los polinizadores. A veces los estambres no se desarrollan y no son atractivos, pero algunas otras veces sí lo son. A esos estambres que no producen en la parte delantera granos de polen se le denominan estaminodios. En el caso de esta planta de la familia Comelinace, podemos distinguir que hay seis estambres, tres de ellos estériles, que llamamos estaminodios, que son esos que están ahí bien exuberantes, como pueden ver, y después tenemos los estambres fértiles, ubicados ahí en esa otra parte de la flor. Este es un caso, si se quiere, bastante leve de desarrollo de los estaminodios, pero hay algunas situaciones donde los estaminodios pueden llegar a ser bastante extravagantes. Y ese es el caso de una planta tropical, con aspecto de palmera, perteneciente a la familia Ciclantace, donde lo que estamos observando acá es toda una inflorescencia. Y lo que se ve con aspecto de una masa de espagueti, es justamente una masa muy grande de estaminodios. En este caso, se cree que los estaminodios cumplen un rol de atraer a polinizadores porque emiten unos aromas especiales que cumplen tal fin. Si hacemos un corte transversal de esta inflorescencia, para entender un poquito más lo que está pasando, lo que vamos a ver es que tenemos una serie, en este caso tenemos flores pistiladas y flores estaminadas, y las flores pistiladas son las que tienen los estaminodios. Ven ahí, es el inicio de los estaminodios, y esa estructura que está indicada es la flor pistilada. Tenemos flores pistiladas intercaladas con lo que serían flores estaminadas, que esas sí tienen estambres fértiles, ven esas estructuras de color amarillito, ahí, esos serían los estambres. Entonces, noten cómo en este caso el estaminodio cumple un rol de atractivo bastante importante en lo que es la estructura de la inflorescencia toda. Tal vez en un caso un poco más cercano a nosotros, por lo común que son estas plantas en las achiras, es un caso donde los estaminodios son la parte más conspicua de lo que es el atractivo floral. Entonces, en esta flor de una chira, todas esas estructuras con aspecto de tépalos, todos esos son estaminodios. Entonces ven aquí cómo no es una cosa pequeña, sino que todo lo contrario, es lo más desarrollado y atractivo de la flor. Otra de las cosas que vamos a ver y que es importante observar en este verticilio del androceo es la forma en la que el estambre abre para liberar el grano de polen. Entonces, una de las formas más comunes es lo que denominamos de licencia longitudinal. Y esto es que se forme una apertura con forma de ranura a lo largo de la antera. Usualmente es una ranura a lo largo de cada una de las tecas. Esto es lo que se llama de licencia longitudinal. Es uno de los tipos de licencia más comunes. Otro tipo de licencia es la denominada de licencia valvar. La apertura es, como su nombre lo indica, por valvas. Estos son como unas compuertas que se abren. Y usualmente el polen queda pegado en la cara interna de la compuerta. De manera que cuando se abre, la compuerta se abre y el polen queda pegado a la compuerta y expuesto al exterior. Y después, el otro tipo de licencia bastante común es la que denominamos de licencia poricida. Que consiste simplemente en unos orificios, en este caso sin tapa. O orificios o poros que pueden ubicarse en distintos lados de la antera. Comúnmente en uno de los extremos de la antera. Entonces, para mostrarles algunos ejemplos. Aquí tengo una flor de un pasto. Cisaniopsis bonariensis. Una de nuestras gramíneas nativas. Donde vemos ahí indicada justamente la sutura longitudinal. O esa ranura por la cual se abre la antera. Entonces sería una de licencia longitudinal. En algunas solanáceas es común la presencia de la apertura por poros. Ven ahí hacia el ápice de lo que son las anteras. Se van a hacer unas aperturas. Bueno, esto es lo que denominamos de licencia poricida. Y en el caso de la licencia balbar. Ese tipo de licencia es una de las características distintivas de la familia de los laureles. Esta imagen que tenemos acá es de uno de nuestros laureles. La ocotea cutifolia. Y vemos que en ese estambre que está indicado ahí. Tenemos cuatro balbas. Hay tres que están cerradas y hay una que está por abrir. La de más abajo a la izquierda. En ese estambre. Y después vemos ahí indicada una balba totalmente abierta. Y observen cómo está totalmente dobladita hacia afuera. Y todo el polen está como que adherido a la cara interna que ahora quedó expuesta. Esto es lo que se conoce como de licencia balbar. Y ya les digo, es una de las características distintivas de esta familia la vorace. Otra de las características que podemos vincular al androceo es cómo es que se da la liberación del polen. El polen puede liberarse en forma individual de manera que cada grano de polen esté disponible en forma individual. Como esto que vemos aquí. En esta malbase. Que tiene unos granos de polen enormes. Fíjense que los podemos ver prácticamente que a simple vista a través de lo que es el lente de la cámara que usé para sacar esta foto. Y ahí tienen cada una de esas esferitas de color anaranjado. Son granos de polen. Y estos se liberan de manera individual. Pero algunas flores, como por ejemplo las orquídeas, tienen la particularidad de que el polen lo liberan en masa. Lo que se denominan políneas. Y esto es que todos los granos de polen que están en una antera se liberan como una sola masa. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, esto se encuentra obviamente dentro de lo que es la antera. Pero en el caso de las orquídeas, al menos de la mayoría de ellas, el androceo y el gineseo tienen una fusión extrema y forman una estructura denominada columna. Entonces cuando el insecto visita la flor, acciona un mecanismo que hace que se le pegue al insecto todo el contenido del saco polínico. Y entonces si miramos ahora esta imagen de una abeja, en ella vamos a ver justamente cómo se le ha pegado esa polinia, que es el saco polínico entero. O sea, esa estructura anaranjada que ven ahí es lo que estaba contenido dentro de la delantera de esa orquídea. Específicamente todo el saco polínico. O sea que el transporte de los granos de polen se realiza realmente en masa. Y eso logra transportarse de esa manera gracias a la intervención de algunas estructuras accesorias que de alguna manera permiten que esa polinia se pegue al insecto, como pueden ver en esta imagen. Bueno, muy bien. Pasemos ahora entonces a ver las características derivadas del gineseo. El gineseo es el verticilio más complejo de la flor, porque en él vamos a ver que se originan una serie de cavidades internas. Y hay una serie de estructuras adentro del propio gineseo que son los óvulos. Entonces, todo eso hace que sea una estructura con un grado de complejidad mayor que los demás verticilos que recién vimos. Entonces, el gineseo es un verticilo que está formado por carpelos. Y, bueno, en el caso de esta flor, de Ponsirus trifoliata, el porta injerto de los cítricos, es bastante evidente en el centro de la flor. Ahí tenemos todo eso que está indicado ahí. Eso sería entonces el gineseo. Entonces, veamos cómo es que está constituido el gineseo en detalle. Bueno, acá tenemos la misma flor cortada longitudinalmente. Y en ese gineseo, vamos a reconocer esas partes, ¿verdad? El estigma, el estilo y el ovario. Eso es lo que colectivamente denominamos pistilo. El pistilo es esa estructura que vemos en el centro de la flor y que representa, en el caso de esta flor, el gineseo. Como definición, podemos decir que es el conjunto de ovario, de estilo y de estigma. En este caso, pistilo es sinónimo de gineseo, porque incluye todo. Pero vamos a ver que hay situaciones en las que puede no necesariamente implicar la misma cosa, aunque sí, obviamente, estar relacionado. Bueno, acá vemos que adentro del gineseo, a nivel del ovario, se genera una serie de cavidades. Esto es lo que denominamos lóculo, esas cavidades internas que se van a generar adentro del gineseo, llamamos lóculo. Y ahí podemos ver los óvulos. Recuerda entonces que el ovario es el lugar donde tenemos los óvulos. Esas estructuras que son las que, cuando son fecundadas y maduran, me dan origen a las semillas. Bueno, entonces, esto es como que la estructura topográfica, por decirlo de alguna manera, del gineseo. Pero ese gineseo, así como el androceo, que lo es evidente también en esta imagen, está formado por estambres, el gineseo, las piezas que constituyen el gineseo, son los carpelos. Los carpelos en esta flor están totalmente fusionados, conformando un único pistilo. Bien, otra de las características que, de hecho, ya la vimos en la clase anterior, acá simplemente vamos a repasar y retomarla, es, porque está obviamente vinculada con lo que es el gineseo, es la posición del ovario con respecto a los demás verticilos florales. Y aquí habíamos visto que uno de los elementos pivotales, para entender esto, es el desarrollo que lleva a cabo el receptáculo. Pudiendo limitarse a simplemente ser el lugar donde se insertan los demás verticilos florales, que no tienen un desarrollo ulterior, a tener un desarrollo bastante importante, y vincularse de distinta forma al ovario. Entonces, de esa manera tenemos estas dos situaciones que me determinan la denominación de ovario supero. ¿Sí? Observen que aquí todos los verticilos florales están insertos por debajo del punto de inserción del ovario, o si bien se insertan por encima, esa parte del receptáculo que excede el punto de inserción del ovario, que denominamos hipanto, no está adherida a las paredes del ovario. Eso es fundamental para que tengamos un ovario supero. Entonces, un ovario supero es un ovario donde los verticilos se insertan por debajo del ovario, o si se insertan por encima, en esa porción de receptáculo que se expande en forma de copa y que denominamos hipanteo, no hay soldadura de este al ovario. Luego tenemos una situación que denominamos de ovario semiínfero, donde el hipanto está parcialmente soldado al ovario. ¿Sí? ¿Qué tanto está soldado? Bueno, varía dependiendo de los distintos grupos de angiosperma, pero siempre y cuando no haya una soldadura total va a ser una soldadura parcial y se denomina semiínfero. No es que tenga que estar soldado hasta la mitad para que sea semiínfero. Y por último, tenemos una situación de ovario ínfero, que es cuando hay soldadura completa del hipanto o el hipantio a las paredes del ovario. Y ahí podemos tener distintos ejemplos. Un ovario ínfero normal, como el que está representado a la izquierda, o un ovario ínfero con un desarrollo de un tubo bastante importante. Muy bien, entonces, este flor de Ponsirus trifoliata que estábamos viendo recién es un clásico ejemplo para ovario supero. Ahí tenemos el ovario y vemos que ese es el punto del receptáculo, donde se encuentra inserto el ovario y vemos que todos los demás vérticilos están insertos por debajo de ese punto. Es un clásico ejemplo de ovario supero. Y en el caso de la flor de manzana que tenemos acá, este es un clásico ejemplo de un ovario ínfero. Ahí tenemos el ovario y esa porción marcada con verde es el receptáculo. Se encuentra totalmente adherido a las paredes del ovario y fíjense que en el extremo apical del receptáculo, de ese hipanto, se encuentran insertos los demás vérticilos. Son bien evidentes ahí el cáliz, la corola y el androseo. Muy bien, entonces, al igual que todas las demás piezas de la flor, los carpelos también pueden presentarse en forma totalmente libre o totalmente funcionada. Y bueno, también de manera intermedia. Al igual que en los otros casos. Entonces, este es un carácter relativamente importante y relativamente fácil de ver también. Bueno, entonces, una de las situaciones que podemos tener es que tengamos un único pistilo. En la flor, que son estos ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora. Eso es cuando los carpelos están fusionados entre sí. Observen que podemos tener distintos grados de fusión. Puede ser que tengamos un pistilo porque tenemos un único carpelo o porque tenemos más de un carpelo, pero siempre hay algún grado de fusión entre los carpelos. La otra situación es que tengamos tantos pistilos como carpelos tengamos y esa es la situación que se da cuando los carpelos están totalmente libres entre sí. Entonces, aquí vemos una situación en la que tenemos tres carpelos. En la figura de bien a la izquierda, los carpelos están totalmente fusionados a nivel del ovario, pero tienen los estilos y los estigmas libres. En el esquema del medio, ovarios totalmente fusionados, estilos parcialmente fusionados y algo del estilo libre y los estigmas libres también. Y además a la derecha, ahí dentro de lo que son las flores de tres carpelos y un pistilo, los carpelos están totalmente fusionados, tanto a nivel del ovario, del estilo, como del estigma. Noten que los carpelos son las flores que conforman entonces el gineseo y contribuyen tanto al ovario, al estilo, como al estigma. No es que solo los encontramos a nivel del ovario. Y bueno, además a la derecha, acá tenemos también una flor con un solo pistilo y esta tiene un solo carpelo. Observen que exteriormente una flor con un carpelo y una flor con tres carpelos, pero totalmente fusionados, son parecidas. Solamente cuando hacemos una disección nos damos cuenta de cuántos carpelos están conformando esa flor. Y bueno, en este caso tenemos tres carpelos libres que me van a conformar tres pistilos. Entonces aquí vemos que el concepto de pistilo, ese conjunto de ovario, estilo y estigma, en el caso de las flores con un pistilo, es, podríamos decir, sinónimo con gineseo. Yo tengo un pistilo y ese pistilo representa el gineseo. En el caso de las flores con carpelos libres, yo tengo tres pistilos. Y cuando tomo un pistilo no estoy considerando a todo el gineseo, estoy considerando simplemente a una parte del gineseo en esa flor. Es un elemento importante a considerar. Bueno, muy bien, muchas veces la forma en que se manifiestan en el estigma nos da una idea del número de carpelos. Esto es, los lobos estigmáticos nos dan una idea del número posible de carpelos que podemos llegar a tener. De todas maneras, como no siempre los carpelos se encuentran con ese grado de libertad entre sí en la parte apical, no siempre vamos a poder inferirlo. Pero sí, muchas veces, a partir del número de lobos que va a tener el estigma, puedo llegar a tener una idea aproximada del número de carpelos. Entonces ahí tienen un lobo estigmático que vendría a representar un carpelos. Entonces yo miro esta flor y puedo decir que muy probablemente esta flor tenga cinco carpelos. Para comprobarlo fehacientemente, es importante hacer una disección. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces acá tenemos un ejemplo de citrus, donde tenemos una flor, donde tenemos un único pistilo. Entonces ahí está marcado, con esa línea negra, el único pistilo. Un ovario, un estilo y un estigma. En este caso tenemos también un único pistilo, pero esto es un burukuyá, una espaciflora. Pero en este caso, los carpelos, si bien están totalmente fusionados a nivel del ovario, tienen los estilos y estigmas totalmente libres. Se ven ahí un único ovario, pero sí tres estilos y tres estigmas. Es un caso como intermedio de fusión de los carpelos. De todas maneras, a los efectos de considerar si los carpelos están fusionados o no, y en ese caso hablar de un gineseo gamo-carpelar, lo que se observa, al igual que en los otros casos, es hacia la base de los carpelos. Y en la base de los carpelos lo que tenemos es la parte del ovario. Si los carpelos están soldados a nivel del ovario, hablamos de que es un gineseo gamo-carpelar. Bueno, y aquí justamente tenemos la antítesis de eso, que es una situación de un gineseo dialicarpelar, donde los carpelos están totalmente libres. Y aquí vamos a tener tantos pistilos como carpelos. Este es el caso de la frutilla, por ejemplo. En esta flor de frutilla, donde vemos de manera bien evidente el cáliz verde hacia afuera, luego tenemos la corola con pétalos blancos, luego vemos bien el androceo, y por último tenemos indicado ahí una enorme cantidad de pistilos. En el caso de la frutilla, los carpelos están totalmente libres. Acá tenemos una especie de frutilla, esto de hecho es Fragaria chilensis, es la especie que actúa como uno de los parentales del híbrido que se utiliza en forma comercial para la frutilla. Y lo que vemos es ya en estado de fruto, pero visualizamos mejor las características que tenía la flor. Toda la masa roja con forma de domo es el tejido receptacular, y sobre él se encuentran insertos los distintos carpelos de manera libre. Y ahí podemos reconocer las distintas partes de cada pistilo. Reconocemos el ovario, el estilo y el estigma. Entonces ven cómo los carpelos están literalmente libres. Este es un típico gineseo diálicarpelar. Entonces eso es lo que conformamos pistilo. Entonces en el caso de esta flor, cuando decimos pistilo, no es sinónimo de gineseo. Serían todos los pistilos sinónimos de gineseo. Bueno, acá tenemos una imagen de una frutilla utilizada comercialmente. Esto puede, en esta época que tenemos frutillas, ustedes pueden agarrar y observarla de cerca y van a ver estas características. Bueno, aquí también podemos reconocer entonces el ovario, el estilo y el estigma. En lo que es típicamente un gineseo diálicarpelar. Otro ejemplo, si se quiere, de una planta con carpelos totalmente libres es el que vemos en una planta muy utilizada ornamentalmente, que es la Spirea cantoniensis, la coronita de novia, en la que reconocemos varios carpelos totalmente libres. Ahí tenemos uno, está señalado el estigma, ahí hay otro, ahí hay un tercero, un cuarto carpelo y ahí hay un quinto carpelo. Si seguimos hacia la base, vemos que tenemos el estilo y más hacia la base el ovario y ven que están totalmente libres entre sí. Bueno, veamos ahora otra de las características muy importantes a observar en el gineseo. Y esta es la placentación. La placentación es la forma en la que se insertan los óvulos en el ovario. Y eso en la mayoría de los casos se determina con un corte transversal del ovario. Los óvulos solo se van a insertar en esos lugares donde los carpelos se unan por sus márgenes. En raras ocasiones pueden los óvulos insertarse en otra parte del ovario. Pero en la vasta mayoría de las angiospermas, el óvulo se va a ubicar en ese lugar donde hubo fusión de margen carpelar. Y eso de alguna manera es una clave que nos permite identificar cuántos carpelos podemos llegar a tener en una flor. Entonces, ahí tenemos indicado en el caso de este corte transversal de Ponsirus, un carpelo. Ahí vemos bien claramente una de las cavidades internas del ovario que es el óculo. Ahí vemos la región que se denomina placenta. La placenta es el nombre que recibe el tejido parenquimático que se desarrolla en esa zona de unión de los márgenes carpelares. De ahí que el nombre que recibe la posición de los óvulos en el ovario se llama placentación. Es porque como los óvulos se insertan en esa zona de unión de margen carpelar, y en esa zona de unión de margen carpelar se desarrolla un tejido que llamamos placenta, a la forma en la que se insertan los óvulos en un ovario se le denomina placentación. Entonces, ahí vemos los óvulos. Entonces, veamos ahora los distintos tipos de placentación que podemos llegar a tener. Y, digamos, otra de las características que vamos a observar que varían en las angiospermas, al igual que con todas las demás particiloflorales, es justamente el número de carpelos que van a estar conformando ese gineseo. El esquema, cuando les estaba mostrando los distintos tipos de fusión que podían tener los carpelos, vieron que exteriormente podemos llegar a saber el número de carpelos o no. La prueba inequívoca de cuántos carpelos tiene un gineseo nos la va a dar el corte transversal del gineseo a nivel del ovario. O sea, con ese corte transversal a nivel del ovario, no solo vamos a determinar el número de carpelos, sino que vamos a determinar cómo están soldados entre sí esos carpelos y cómo es que se da la placentación. Entonces, tal vez uno de los ejemplos más fáciles de visualizar para entender cómo este tema del corte transversal es importante para determinar el número de carpelos, lo encontramos en los cítricos, en este caso con una naranja. Esto que tenemos acá es un corte longitudinal de una naranja. En este corte longitudinal de una naranja, nosotros vemos dos carpelos. Ahí tenemos uno y ahí tenemos el otro carpelo. En el caso de la naranja, es bien fácil observar y darse cuenta cuáles son los carpelos. Los gajos que tiene una naranja, cada uno de esos gajos son los carpelos. De hecho, la palabra carpelo es como un diminutivo de la palabra carpus, que significa fruto. O sea, los carpelos son las piezas individuales que eventualmente me conforman el fruto de una planta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un corte transversal de la naranja? Bueno, ahí, en ese corte transversal, vamos a ver numerosos carpelos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco carpelos, seis, siete, ocho, nueve y diez carpelos. En realidad, el número de carpelos en las naranjas es algo variable. Varían usualmente entre cinco y cerca de quince carpelos. En este ejemplo, vemos diez carpelos. Pero observen cómo en el corte longitudinal, si bien yo vi carpelos, no puedo determinar el número de carpelos. Entonces, siempre el corte transversal es fundamental para ese efecto. Y un detalle, digamos, si se quiere, de índole práctica. A veces no basta con simplemente hacer un corte transversal a nivel del ovario. Lo que conviene es hacer como una sección. Porque el tejido, cuando uno hace el corte transversal, digamos, y corta al ovario en dos mitades, detrás de la sección que uno observa está todo el resto de la mitad del ovario. Toda esa masa de tejido a veces oscurece un poco las distintas piezas. Entonces, si uno hace una sección, va a observar el tejido un poco más transparente y es más fácil de percibir las distintas características internas del gineseo. Bueno, entonces, a la forma en la que se insertan los óvulos en el ovario se le denomina placentación. Y yo les voy a mostrar los tres tipos más básicos que existen. Uno de ellos es el axial. Observen que aquí los carpelos se plegaron por su nervio medio y se juntaron todos en el centro. Y conforman un eje en el cual se me van a insertar los óvulos. Por eso, placentación axial. Después, tenemos el otro tipo de placentación donde los carpelos no se invaginan, no se da un pliegue, simplemente se tocan por sus extremos. De forma que sería como que los óvulos se insertan en las paredes del propio ovario. Entonces, debido a eso, a este tipo de placentación se la denomina placentación parietal. Y el otro tipo de placentación que tenemos es un tipo de placentación que se denomina marginal, que es una que tenemos cuando tenemos un solo carpelo, que no tiene más remedio que fusionarse consigo mismo, o si tenemos varios carpelos, pero estos se disponen de manera libre. Entonces, cada carpelo, la única manera que tiene de soldarse es fusionar sus márgenes consigo mismo. Si se quiere, la placentación marginal sería un tipo de placentación parietal donde tenemos un único carpelo. Y bueno, debido a su singularidad, se le dio un nombre particular y este es placentación marginal. Existen otros tipos de placentaciones, pero no son tan relevantes o comunes como estos que tenemos aquí. Y la mayoría de esos otros tipos usualmente se interpretan como alguna modificación de alguno de estos. Entonces, déjenme mostrarles en este esquema. Bueno, ahí vemos justamente dos carpelos, cómo es que se fusionan entre sí para dar esa placentación axial. Ven que los márgenes no solo se van a tocar consigo mismos, sino que se produce una imaginación hacia el centro. Ahí podemos distinguir lo que sería el nervio medio del carpelo, o la zona de la costilla central del carpelo. Luego, en esa zona de fusión de márgenes carpelares es donde tenemos la placenta. Sobre esa placenta es que se me van a insertar los óvulos. Entonces, como esos óvulos ocurren en una región central, en lo que vendría a ser como una suerte de eje en el esquema del ovario, a esto se le denomina placentación axial. Entonces, en la placentación axial, en las plantas que presentan placentación axial a nivel del gineseo, usualmente vamos a tener tantos óvulos como carpelos tengamos. Observen que, debido a la forma en la que se fusionan los carpelos, se me generan tantas cavidades como carpelos tengamos. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces, de placentación axial, que es el de Ponsiru, que estábamos observando, en el que vemos que esos tabiques en realidad están formados por las paredes carpelares de los dos carpelos contiguos. Ahí tenemos los óvulos, ahí está el eje central formado por la fusión de los márgenes carpelares y la proliferación de la placenta. Y ahí ven bien por qué a esto se le denomina placentación axial. Ahí tenemos un carpelo indicado, pero bueno, tenemos otros carpelos. Tenemos el segundo carpelo ahí, tercero, el cuarto, quinto, sexto y siete carpelos. Entonces, siete carpelos, siete lóculos y, o sea, como los óvulos salen bien del centro, este es un clásico y claro ejemplo de placentación axial. Bueno, veamos ahora un ejemplo de placentación parietal. Los carpelos se fusionan, pero no hay invaginación. Fíjense que se quedan ahí, no se da una profusión del margen carpelar hacia el centro del ovario. Entonces acá identificamos también el nervio medio del carpelo o la costilla central del carpelo. En las zonas de uniones se me forman la proliferación de placenta y es en esa placenta donde se van a encontrar los óvulos. Debido a la forma en la que se unen estos carpelos, los óvulos pareciera como que salen de las paredes del ovario, por eso placentación parietal. Y este tipo de placentación va asociado usualmente con la generación de una única cavidad o lóculo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este es un burukuyá, una planta del género pasiflora, donde ahí vemos la zona de unión de los entrecarpelos, que la identificamos porque son justamente los lugares donde están insertos los óvulos. Fíjense todos los óvulos como están radiando de tres puntos en particular. Bueno, esas son las zonas de uniones de los carpelos. De hecho, ahí queda marcado un carpelo. Y en este caso tenemos también un solo lóculo. Tenemos un carpelo, dos carpelos y ahí el tercer carpelo. Bueno, y por último la otra placentación que les había comentado es la placentación marginal, que es la fusión de un carpelo consigo mismo. Entonces ahí tenemos el nervio medio del carpelo, esa es la zona donde se me desarrolla la placenta, la zona de unión del margen carpilar per se. Ahí se me forman los óvulos. Y bueno, obviamente que aquí vamos a tener un único lóculo. Este tipo de placentación es el típico de una familia muy importante, que es la familia de las leguminosas. Entonces acá, en este corte transversal de una retama, del ovario de una retama, bueno, vemos el único carpelo. Y observen cómo el óvulo está inserto en ese punto de unión de margen carpilar. Bueno, y con esto descubrí los aspectos más esenciales de lo que es la morfología floral, que es una de las características más relevantes dentro de lo que es el grupo de las angiospermas. En las próximas clases vamos a ver las características de fruto y de semilla. Vamos a ver ciclo biológico y después vamos a caracterizar a los grandes grupos de angiospermas. Y ahí vamos a revisitar algunos de los términos que introduje en esta introducción y vamos a conocer algunos nuevos.